¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar que es para ustedes, oportunidades para organismos operadores de agua y saneamiento de generación eléctrica ante un entorno desafiante. En este caso nos acompaña el presidente de la Sociedad Mexicana de Aguas, Ángel López, Eduardo Ortegón y Jaime Lledo, que son los panelistas que nos van a apoyar con la presentación. Quisiera hablar un poquito de ellos. Eduardo Ortegón Williamson es cofundador de Flow Hidroenergía. Es director de Flow Renovación de Tuberías. Ingeniero químico administrador del TEC de Monterrey. Cuenta con maestría en dirección de empresas por el IPADE. Y pues bueno, tenemos a Jaime Lledo, que es CEO y cofundador de Tecnoturbinas. Él es ingeniero industrial, máster en automática y electrónica industrial. Dispone de amplia experiencia a nivel internacional en el desarrollo de productos y ejecución de proyectos. En industrias siempre enfocadas a la mejora del medio ambiente y energía renovable. Les doy la cordial bienvenida y gracias por apoyarnos con este tema. Bienvenidos. Tú me dices, Giovanna, cuando quieras que empecemos. Sí, iniciamos. Perfecto. Pues bueno, muy buenos días a todos. Como comentó Giovanna, mi nombre es Eduardo Ortegón. Soy socio, fundador y director de Flow Renovación de Energía, empresa dedicada a recuperación de energía y en infraestructura hidráulica. Mi formación académica ya la dijo Giovanna. Soy ingeniero químico, tengo una maestría en dirección de empresas. También tengo una especialidad en derecho energético y actualmente estoy cursando la maestría en administración pública y política pública por la Escuela de Gobierno del Tecno Monterrey. He estado involucrado profesionalmente en temas de agua y saneamiento desde el 2008, particularmente en rehabilitación de tuberías por métodos no invasivos como curado en sitio, recubrimientos internos, estallamiento, tuberías, entre otras tecnologías. Y tengo ya varios años involucrado en tema de generación de electricidad en proyectos como los que les vamos a presentar más adelante. Daré esta plática junto con Jaime, Jaime Lledó, quien es el fundador y director de Tecnoturbinas, empresa española dedicada a fabricar turbinas para generar electricidad usando redes de transmisión y distribución de agua. Antes que nada quisiera agradecer al ingeniero Ángel López, presidente de la Sociedad Mexicana de Aguas, también a Talia Bello y a Giovanna Cano de la CAINTRA y también al ingeniero Florentino Ayala, director de servicios, director de operaciones, de proyectos, operaciones y saneamiento de agua y drenaje en Monterrey, quien es quien nos ha abierto la puerta para probar esta tecnología en México. Esta plática se dará en dos partes. La primera la daré yo. Hablaré del marco jurídico con el que se hace posible que empresas como organismos operadores puedan participar en la generación de energía. Hablaremos un poco del contexto actual, de lo que está pasando. Hablaremos del MEM, del mercado eléctrico mayorista y de cómo podemos capitalizar esta oportunidad de negocio. Después Jaime les presentará la tecnología. Y que ya está operando en México. Antes de empezar, les pido cualquier duda, por favor, pueden habilitar su micrófono y preguntarlo directamente o por medio del chat. Hay mucha gente aquí, funcionarios de organismos operadores, así que lo que nos puedan compartir de su experiencia, más que bien recibido para enriquecer la plática. Y ahora sí, entrando en el tema, como les comentaba, la intención es exponerles qué oportunidades vemos para los organismos operadores en el marco de la ley de la industria eléctrica que se dio con la reforma energética, las oportunidades que vemos para generar electricidad en un entorno muy desafiante. Y, ok, bueno, quisiera empezar mencionando brevemente la reforma constitucional que abrió ciertos sectores de la industria eléctrica particulares. En el 2014 entra en vigor la ley de la industria eléctrica, la LIE, y permite que los privados generen y comercialicen energía. El Estado se reservó sectores claves, como la transmisión, la distribución de la electricidad, la transmisión y distribución de la electricidad, el control y el despacho, y la administración del MEM, del mercado eléctrico mayorista. Y la reforma se dio, bueno, parte de los propósitos de esta nueva ley era incrementar el porcentaje de energías limpias en la matriz energética. Tenemos metas que ustedes pueden ver en esta gráfica, llegar al 37.7 en el 2030, al 35 en el 2024. Y, de acuerdo a la CENER, datos de este año, tenemos actualmente 31% de generación en base de energías limpias, de los cuales el 16%, este 31-16, se genera en grandes centrales hidroeléctricas, como las que tiene Comisión Federal de Electricidad. Como saben, la reforma se dio, hablando un poco del contexto actual, la reforma se dio en el sexenio pasado y sin afán de meternos en temas políticos. Lo que se está viviendo ahorita es que desde el inicio de la actual administración federal, sin necesidad de modificar la ley, se han venido, se han valido de recursos administrativos para, por lo menos, bajar la inercia que llevaba la ley de la industria eléctrica. Han suspendido subastas eléctricas, se han ralentizado o suspendido, de facto, nuevos permisos, se ha frenado la interconexión de nuevos proyectos y se frenó la creación de nuevas obras de interconexión en proyectos renovables. Esto es lo que vimos, lo que estamos viendo. Algunas de las razones, las tocaremos más adelante, algunas de las razones que da la administración actual. Y bueno, definitivamente en términos macro, pues es un panorama un tanto complicado, sobre todo para los grandes jugadores, los grandes generadores. Sin embargo, estamos seguros que hay muy buenas oportunidades, muy buenas ventanas de oportunidades que podemos y debemos aprovechar para generar electricidad y bajar los costos de energía, que como ustedes saben, representan una gran parte de los costos operativos de todo organismo operador. Regresando a la LIE, existen varios participantes de la industria eléctrica. Por un lado, los que están abiertos al público, que son, por el lado de los generadores, está la generación única, que es mayor a medio megawatt de potencia. La generación exenta, en esta es en la que vamos a ahondar más adelante. Los generadores, el generador de intermediación, que son contratos legados, son contratos que ya estaban asignados antes de que entrara en vigor la ley de la industria eléctrica, bajo la ley del servicio público de energía eléctrica. Por el lado de los comercializadores, tenemos suministradores de servicios calificados, que son para grandes consumidores, suministradores de servicios básicos, como los usuarios residenciales. Tenemos una figura que se llama suministrador, comercializador, no suministrador. Y los usuarios finales los podemos calificar en usuarios calificados, que son los grandes usuarios, como prácticamente todos los organismos operadores, y los usuarios básicos, con una demanda menor a un mega. Por el lado de las autoridades, como saben, está CF Transmisión, que transporta, transmite la energía. CF Distribución, que es la que hace que llegue a nuestros centros de carga. El operador del Sistema Eléctrico Nacional es el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE. Tenemos también, el SENACE administra el MEM, el Mercado Eléctrico Mayorista, y el regulador es la Comisión Reguladora de Energía. Y estas son las etapas del Sistema Eléctrico Nacional. Por un lado tenemos la generación, que puede ser hecha por CFE o por privados. El despacho, la transmisión y la distribución, todas estas no están abiertas a la iniciativa privada. Y la comercialización, que es así, está abierta la iniciativa privada, aunque ahorita, corréjame si me equivoco, pero solo hay suministradores privados calificados, todavía no existen suministradores básicos. Entonces, ¿quién puede comercializar electricidad? En el régimen legal anterior, de la LESPE, tenemos las figuras de autoabastecimiento y cogeneración. Y en la nueva ley tenemos, como mencionaba, la generación única, que son los usuarios, los generadores de más de medio mega de potencia. El abasto aislado, que es en donde vamos a enfocarnos, que es menor a medio mega. Perdón, la generación distribuida es menor a medio mega del abasto aislado, que es básicamente para generar, es para satisfacer necesidades propias sin usar las redes nacionales de transmisión. Y bueno, también los suministradores calificados y suministradores básicos pueden comercializar la energía. Hablando un poco del MEM, el mercado eléctrico mayorista es el mercado que opera la SENACE y en él los participantes pueden comprar y vender tanto energía eléctrica como otros productos asociados, como la potencia, sobre la cual vamos a hablar un poco, y los certificados de energía limpia, ¿no? Estos son los más importantes, los famosos LES, que muchos, seguramente, prácticamente todos ustedes los han escuchado. Y así es como funciona el mercado, como se ha constituido el mercado eléctrico mayorista. O sea, están el mercado a corto plazo, las subastas a mediano y largo plazo, se vende energía, se venden servicios conexos, está el mercado potencia, el mercado de CELS, y otros mercados un tanto más complejos. Y se cuenta con una aplicación la cual nos puede ayudar a visualizar fácilmente los precios marginales locales en las distintas zonas de México. Los precios marginales locales son los precios de mercado en tiempo real de la energía eléctrica en un nodo determinado, ¿no? Esta es la portada. Aquí se ve todo el territorio nacional y cómo se divide por áreas, el área norte, noreste, noroeste. Si le damos un clic en el área, vamos a ver cuáles son los precios máximos, mínimos y promedios en cada uno, cuál es el precio por megawatt hora. Si le damos clic, podemos irnos por áreas, por nodos, por zonas de carga. Aquí vemos los precios para el 14 de julio de Monterrey. Y podemos irnos a los nodos. Los nodos son los que integran la red de transmisión, son portales de conexión. Es algo similar en la industria del agua a la sectorización que se lleva a cabo en las redes de distribución de agua potable. Aquí pueden ver nodo por nodo, aquí en Monterrey, Pesquería, Escobedo o Inalá, cuáles son los precios máximos y mínimos. Incluso podemos ver gráficas. Y como saben, los costos de la energía varían dependiendo de las zonas. Aquí podemos ver para la misma fecha, la misma hora, cómo, por ejemplo, en el área noreste y en el área de Baja California Sur, los precios son muy diferentes. Prácticamente son cinco veces más caros en Baja California Sur que en Nuevo León para la misma hora. Esto se ve a varias cosas. Si hay más capacidad de generación en cierta área y esa generación es de bajo costo, obviamente el precio de la energía va a ser más barato. Otra particularidad que pasa en Baja California Sur es que no están conectados al sistema eléctrico nacional, lo que encarece los precios. Y bueno, ya comparando los cabos con Monterrey, pues vemos que sí, que sí son considerablemente más caros los costos de la energía allá. Ahora, bueno, a lo que nos interesa y en materia de esta plática, como vieron dentro de la ley está la figura de generación distribuida. La generación distribuida se define como la generación eléctrica que cumple con dos características. Una se realiza por un generador exento en los términos de ley y otra se realiza, y esto es muy importante, muy importante, en una central eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que tenga una alta concentración de centros de carga en términos de las reglas del mercado. Regresando al punto uno, ¿qué es un generador exento? Bueno, son las pequeñas centrales eléctricas, una generación menor a medio megawatt de 499 kilowatts para abajo y que no requieren, esto es lo que las hace muy atractivo, no requieren, a diferencia de la generación única, permisos para generar electricidad por parte de CFE. Además, estos generadores, pues aparte de electricidad, pueden vender productos asociados como los cells y la potencia, cuando califican para esto. ¿Cuáles son los requisitos para cómo funciona la generación distribuida? Tiene dos contratos. Uno es el contrato de interconexión, que se celebra con CFE distribución y después de haber hecho un requisito indispensable para hacer el contrato de contraprestación, es tener el contrato de interconexión, el contrato de contraprestación se hace con un suministrador básico, puede ser como CFE de suministro básico. Y bueno, la interconexión es relativamente simple, no requiere por lo general de estudios de interconexión más que en casos excepcionales. Es el mismo régimen legal que los que tenemos paneles solares en nuestras casas usamos. Así que relativamente es muy simple y el límite de medio mega, pues es una buena cantidad de energía. Es una cantidad considerable que requiere de muy pocos trámites y no requiere permisos por parte de la CRE. Hablando un poco de los productos asociados, todos hemos escuchado hablar de los CELS. Su objetivo es llegar a las metas de consumo de energía limpia, que están en el Plan Nacional de Desarrollo, y básicamente se define como un megawatt hora producido con una energía limpia equivale a un CEL. Y existe un porcentaje mínimo obligatorio de certificados de energía limpia que los suministradores eléctricos deben de validar en la energía que están comercializando y este porcentaje va creciendo. El año pasado fue 5.8 y para el próximo año va a ser de 7.4. La potencia, y este es un tema muy importante, es otro producto asociado y su objetivo es dar confiabilidad al sistema. Este producto asociado ha venido mucho a colación ahora que la actual administración federal está parando mucho los proyectos, sobre todo solar eólicos. A lo que ellos apelan es que por su naturaleza la energía solar y la eólica no están en firme, no podemos tener certeza de cuándo vamos a poder contar con la energía. Obviamente en las noches no hay energía solar y también en días donde no estén recibiendo radiación solar los paneles solares por nubes, pues no se va a generar. Entonces, se crea este producto asociado el cual se puede vender y mediante el cual se asegura la disponibilidad de la producción de energía por ofrecerla en el corto plazo al mercado eléctrico mayorista. La ley diferencia la potencia con P minúscula que es la capacidad de una central eléctrica de la potencia con P mayúscula que es este producto asociado. Ahora hablando un poquito de las solicitudes de interconexión de centrales eléctricas en generación distribuida con capacidad menor a medio mega, aquí podemos ver cómo ha venido creciendo año con año. Desde antes de la reforma energética actual, la LESPE ya permitía algo de interconexiones para autoabasto. Bueno, con los datos de la CREA podemos ver cómo ha venido aumentando y aunque del 2018 al 2019 bajó el número de solicitudes, podemos ver que la capacidad, la capacidad total en megawatts aumentó. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cada vez los contratos tienden a ser un poco más grandes, tienden a ser de más kilowatts de potencia las centrales eléctricas que se están construyendo. Aquí vemos en esta gráfica que es la acumulada, podemos constatar la tendencia de crecimiento en generación distribuida en México. Definitivamente hay una tendencia a la alza, sin embargo, a nivel internacional vamos muy rezagados en nivel de penetración en relación a muchos países desarrollados. ¿Cómo recibe la contraprestación alguien que tiene un contrato de generación distribuida? Existen tres métodos. Uno de ellos es el neteo de medición, que es el más usado, es el que usan prácticamente todos los que en su casa tienen paneles escolares. Tú tienes un consumo, tú generas ciertos kilowatts hora y básicamente se netea. Lo que tú consumiste menos lo que mandaste a las redes que generaron tus paneles, vas a hacer lo que vas a pagar, CFL asigna un valor y es lo que vas a pagar en tu recibo. Ese es uno de los métodos. La facturación neta o el net billing considera los flujos de energía eléctricos recibidos y entregados y les asigna un valor. La diferencia entre el neteo de medición y el neteo de medición se netean los kilowatts hora y el neteo de facturación se netea dinero. Esta no es muy atractiva por lo general porque tú tienes que pagar los kilowatts hora al precio de usuario que tengas y te van a pagar lo que tú generas a precio marginal local, al precio que vimos en la aplicación del MEME, que es el precio más barato de energía. Es muy poco usada y también existe una tercera manera de recibir la contraprestación que es la venta total. En esta, independientemente de lo que tú consumes, lo que tú entregas en las redes, en las redes generales de distribución es lo que CFL suministro básico te va a pagar, a precio marginal local. Aquí podemos ver, como les comentaba, casi todos los contratos, la gran mayoría, por no decir todos, 100 mil contra 374 y contra 271, casi todos están en medición neta por sus características y por las tarifas que pagamos usuarios, residenciales, comerciales, industriales, pues es la que más conviene. Si lo vemos por tipo de tecnología, pues la solar fotovoltaica tiene prácticamente todos los contratos, el 99.28. Hay 28 contratos eólicos, muy pocos, 17 de biomasa, 55 de biogás, de diésel y combustóleo, hay 13 contratos de gas solo 9 y lo que es sorprendente como hasta el 2019 solo había en México 4 contratos por un total de 9 kilowatts, quiere decir que cada contrato en promedio era de 2.25 kilowatts de potencia. afortunadamente el año que entra va a subir mucho el promedio por el proyecto que les vamos a permitir, pero como ustedes pueden ver, dadas las características geográficas hidrológicas de México, está siendo muy desaprovechado el potencial hidroeléctrico que nuestro país tiene. Hablando un poquito de los sistemas de generación de electricidad, bueno, ustedes saben que lo que se necesita hacer para generar electricidad es transformarla de algún otro tipo de energía, ya sea química, cinética, térmica, nuclear, solar, eólica, hídrica, y existen fuentes renovables y fuentes no renovables. Las fuentes renovables por lo general, las fuentes, perdón, no renovables por lo general son en base a hidrocarburos y las fuentes renovables las podemos calificar en intermitentes y no intermitentes. ¿Qué quiere decir esto de no intermitentes e intermitentes? Tiene que ver con la potencia. Las intermitentes las intermitentes como la solar y la eólica son las que no siempre están generando y las que sobre las que poco en verdad podemos hacer para que generen, depende de la naturaleza. Por otro lado, las no intermitentes generan de manera continua y dan más confiabilidad al sistema eléctrico. Muchos aquí son expertos y van a saber de qué estoy hablando, hay gente incluso aquí de CFE que nos está escuchando, pero nada más para explicar un poco cómo funciona una planta de generación, o cuánto genera una planta de generación. Digamos que tienen una planta de un megawatt, una planta de un megawatt en su capacidad máxima produce un megawatt hora de electricidad cada hora, quiere decir que si produce las 24 horas en su capacidad máxima, una planta de un mega va a producir 24 megawatts hora por día o 8,760 megawatts hora por año. ¿Pero qué es lo que pasa con las energías intermitentes? Imagínense que una granja eólica se espera que produzca el 25% del tiempo, un factor de planta de capacidad del 25% que es bueno, no es nada malo para una central eólica, pues, ¿qué quiere decir que va a producir 6 megawatts por día? Una cuarta parte del día va a estar generando, va a producir 6 megawatts por día, dado el 25% del factor de aprovechamiento. Así que lo que vemos en promedio es que una planta eólica de un mega equivaldría a una planta no intermitente de 0.25 megawatts. ¿Qué pasa con la solar fotovoltaica? Pues, más o menos lo mismo. Por lo general está produciendo cuando menor la demanda es y esto es lo que lo hace difícil de gestionar, ¿no? Imagínense que ustedes están a cargo de un sistema de agua, tienen que dar agua a una ciudad y necesitan para dar números redondos 10 metros cúbicos de agua por segundo y tienen un pozo de 6 metros cúbicos, una fuente de 6 metros cúbicos y otra fuente de 6 metros cúbicos, ¿no? Dices, en total tengo 20% más de lo que necesito. Pero imagínense que uno de esos pozos solo funciona cuando hay aire y otro solo funciona cuando hay sol y no pueden almacenar, ¿no? Esto lo hace pues muy complicado de gestionar. Y en el caso de la generación solar, como vemos es intermitente, aquí viene una un link en el cual ustedes pueden ver por zona geográfica cuánta energía puede ser producida usando paneles fotovoltaicos, Hicimos el ejercicio para Monterrey y Nuevo León, obviamente varía de mes a mes pero anualizado estamos hablando de un poco menos de 20% de producción de la capacidad total por año. Esta es una de las razones principales por las cuales la administración actual está renuente o ve con reservas por lo menos las grandes instalaciones solares y ólicas. Ahora, entrando un poco en el tema de la reforma energética y el caso específico de los organismos operadores, ¿qué les digo que ustedes no sepan? Los servicios de agua y saneamiento están estrechamente ligados a la energía eléctrica, tienen grandes necesidades de electricidad para producción, distribución, alcantarillado, saneamiento y obviamente para la administración. De acuerdo a datos de la NEAS, el principal gasto operativo es la energía eléctrica en promedio con un 37% del presupuesto de los organismos. Este es un estudio que hizo la calificadora Fitch Ratings donde calificó a 15 organismos operadores incluidos agua y drenaje de Monterrey, Aguascalientes, de Guadalajara, la Junta de Aguas de México en base a sus ingresos, sus costos operativos, su perfil financiero, su liquidez y los riesgos a los que están expuestos y básicamente lo que concluye son que tienen los retos que ve para los organismos operadores por un lado son los recortes de presupuesto principalmente en el ramo 16 la dificultad que tienen para actualizar tarifas tienen el reto de mejorar la eficiencia operativa y su cobertura pero sobre todo y hace mucho énfasis en los costos elevados de la energía eléctrica así que bueno por un lado necesitan mucha energía y por otro lado los costos por lo general de la electricidad pues es algo que sale del control de los organismos y que afecta mucho su posición financiera existe un estudio hecho por la NEAS muy interesante que les voy a presentar y bueno muchos muchos de aquí se acordarán que antes antes de la reforma energética antes del 1 de diciembre del 2017 los organismos de agua pagaban una tarifa diferente a la que están pagando ahorita con la antes de la abrogación de la LESPE de la ley abrogada las tarifas de electricidad se calculaban en base a una metodología tendencial consideraba el diésel el precio del diésel del gas de los derivados del petróleo y la inflación después tomaron otra medida y los usuarios habrían de pagar tarifas únicamente considerando la energía que consumían y su ubicación ya quitaron de la ecuación la naturaleza del usuario y las actividades que realizan y por supuesto el componente social como es el caso de los organismos operadores antes como les comentaba los organismos operadores manejaban estaban en la categoría tarifaria número 6 que era servicio público bombeo de agua potable o aguas negras o negras la cual reconocía su fin y la causa principal de sus altos consumos energéticos el bombeo la NEAS como les comentaba hizo un estudio del año anterior y posterior al cambio de tarifa en organismos operadores agarró los casos de aguas calientes de monterrey y puerto vallarta y analizó la facturación mediante antes y después y bueno pues básicamente van a ver ustedes lo que pasó en el caso de aguas calientes de la comisión ciudadana de agua potable y alcantarillado en el municipio de aguas calientes el precio por kilovator pasó de 79 centavos a 136 un 72% aumento de un año para otro imagínense en el caso de puerto vallarta de los servicios de agua potable y drenaje y alcantarillado de puerto vallarta aumentó un 78% y en el caso de nebulía en el caso de servicios de agua y drenaje de monterrey aumentó un 62.1% esto con datos de un estudio de la NEAS habiendo dicho esto bueno pasemos a la oportunidad que nosotros vemos y que les queremos presentar para mejorar el desempeño financiero y entre otros efectos positivos que esta reforma tiene de acuerdo a un estudio del INTA del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua México dada sus características geográficas hidrológicas tiene un enorme potencial para las energías renovables en general existen particularmente estudios para del potencial probable y probado en mini hidráulicas en México que asciende a los 1805 gigawatts hora de potencial probable que este no ha sido existen estudios pero no se han hecho la factibilidad económica o técnica muy probablemente van a ser factibles y probados que ya tienen factibilidad técnica y económica de 1365 gigawatts hora y esto no incluye la infraestructura que poseen los organismos operadores hablando un poquito para poner en contexto de la de las diferentes tecnologías si ustedes comparan el megawatt hora de capacidad instalada de una planta solar o de una planta eólica comparada con una hidroeléctrica como ya lo mencionamos pues sería estaremos comparando peras con manzanas si 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 comparamos un mega de una tecnología con una mega un mega de otra tecnología por eso este concepto de levelized cost of energy o el es una medida es mide el costo presente neto promedio de generación de electricidad para una planta generadora durante su vida útil en este caso vemos que aunque el costo de un megawatt de capacidad eólica o un megawatt solar es más barato que el costo de un megawatt hidráulico ya cuando lo lo consideramos la vida útil la inversión de la cantidad de energía que te va a generar y los costos de mantenimiento pues vemos que la energía las las plantas hidroeléctricas son mucho más rentables a largo plazo que otras tecnologías que otras fuentes de abastecimiento entonces para terminar y para cederle la palabra a Jaime quisiera cerrar con esta frase que acaba de salir de una revista de Forbes y la voy a leer textualmente ante estos escenarios tan contradictorios y que de entrada espantarían a cualquier inversionista existe siempre oportunidades existen siempre oportunidades para el desarrollo de negocios en los cuales hay grandes probabilidades de éxito y que aunque no lo parezca favorecerían a todos los integrantes del mercado es decir a los inversionistas al gobierno y a los consumidores ahora bien se preguntarán qué negocio el sector energético puede resultar exitoso dentro del marco gobierno y la respuesta sería básicamente resumida en dos sencillas pero a la vez complejos puntos una es la generación distribuida con energía limpia y otro el almacenamiento de petrolíferos que bueno al menos que queramos usar los tanques que tenemos de agua potable para almacenar hidrocarburos la generación distribuida con energía limpia en verdad es una y particularmente en base a agua es una gran oportunidad para los organismos operadores y sobre ello les va a platicar más Jaime de cómo capitalizar estas grandes oportunidades bueno y para resumir como ya mencionamos cuáles son las ventajas de que Jaime les va a presentar a continuación la oportunidad es generar electricidad utilizando los excesos de presión en tuberías de agua las ventajas por un lado vas a reducir los excesos de presión que pueden dañar la infraestructura vas a aprovechar la infraestructura existente vas a reducir tus costos de electricidad de energía vas a generar de forma no intermitente pudiendo generar sales y potencia generando sales y potencia hay unos muy bajos costos de producción son muy eficientes rápidos retornos de inversión muy bajo impacto visual comparado con con el solar y el eólico y la energía 100% limpia ahora si Jaime una disculpa si gustas tomar el micrófono por supuesto muchísimas gracias Eduardo super interesante tu presentación como siempre bueno me presento ante todos vosotros aunque ya han tenido el gusto de escuchar anteriormente a Giovanna un poquito sobre mi perfil pues como bien decía mi formación académica soy ingeniero industrial tengo una maestría en automática y electrónica industrial y una maestría en administración de empresas durante toda mi trayectoria profesional por tema vocacional siempre me he dedicado a trabajar en empresas que tenían algún foco centrado en la mejora del medio ambiente ya fuera en este caso en el sector de la automoción que parece contradictorio pero tratando los gases que salen de los motores de combustión como en solar fotovoltaica etcétera y desde hace pues apenas ocho años estoy centrado en este proyecto del que soy cofundador que es Tecnoturbines consistente pues como han dicho en desarrollar unas microturbinas hidráulicas con una tecnología que hemos desarrollado y patentado especialmente enfocada a su uso en redes de abastecimiento y distribución de agua entiendo que no Eduardo no puedo compartir mi pantalla si todavía estás compartiendo tu presentación si me haces el favor muchísimas gracias voy a pasar a compartir la presentación un segundito vale aquí está compartir ay perdón no sé por qué a ver no me aparece ahora me aparece aquí está perfecto vale muy bien pues ahora sí paso ya a iniciar la presentación como bien hemos empezado a decir nosotros somos una empresa española que nos dedicamos al diseño y fabricación de microturbinas hidráulicas pues en este caso para el aprovechamiento en redes de abastecimiento y suministro donde existe pues un enorme potencial habitualmente desaprovechado porque los excedentes de presión que nos encontramos pues acaban siendo disipados en reguladoras de presión en tanques de distribución en arquetas de rotura de carga etcétera representan un gran potencial que habitualmente pues no se hace uso de él entonces nosotros con nuestros equipos tenemos una propuesta de valor que radica principalmente en tres pilares el primero de ellos es en la disminución de los costes energéticos de las empresas de gestión y distribución de agua haciendo uso de los excedentes de presión que existen en estas redes para conseguir con ellos una generación energética con la que reducir esos costes que por lo general año a año pues se van incrementando entre un 5 y un 30% pues en función de la zona y en función pues de las fuentes de generación cercanas que como bien ha indicado Eduardo pues bueno se puede llegar hasta a duplicar en segundo lugar pues es reducir esos excesos de presión que como bien sabemos pueden llegar a provocar pues importantes daños en la infraestructura y que son fuente pues en muchas ocasiones de numerosas fugas y pérdidas de agua no facturada que también acaban representando pues unas pérdidas para las empresas de gestión y distribución de agua y en último lugar es el poder ofrecer energía en aquellas ubicaciones remotas donde pues no llega la red eléctrica no interesa por términos económicos hacer llegar una red eléctrica pero que sin embargo pues sí que disponen de un recurso hidráulico con el que poder hacer o poder recuperar parte de esa energía para poder pues alimentar o dar servicio o suministro eléctrico a las instalaciones que se puedan requerir o necesitar tales como un telemando dar iluminación a un depósito electricidad para los operarios etcétera entonces con todo ello nosotros lo que ofrecemos es haciendo uso de la infraestructura ya existente por parte del cliente es decir ya se tiene la tubería ya se tiene el exceso de presión ya se tiene el caudal pues instalamos un equipo una turbina con lo cual la obra civil asociada a esa instalación se reduce en más de un 80% con respecto al coste típico asociado a una instalación de una microturbina convencional donde pues se tiene que hacer el instalar la tubería a presión se tiene que instalar la captación se tiene que instalar el desagradador etcétera etcétera además pues gracias a esta reducción de costes que supone y la alta eficiencia que tienen los equipos pues acaban representando unos costes de amortización muy bajitos de apenas unos pocos años con unas TIR muy elevadas todo ello generando energía 100% limpia y renovable y con un impacto sobre todo visual mínimo comparado con el de la solar que para producir la misma energía pues requiere de una superficie que por por vatio por cada kilovatio instalado de placa fotovoltaica son 100 metros y un kilovatio de turbina apenas ocupa 10 centímetros cuadrados todo ello todo ello además fabricado con elementos de la más alta calidad con fabricantes de reconocido y renombre a nivel global TIR One no tenemos nada por así decirlo de fabricantes de dudosa reputación o que te puedan dejar en la estacada en cualquier momento todo esto que hemos hablado se basa se fundamenta en dos pilares también fundamentales de conocimiento y tecnología el primero de ellos es una patente que lo que nos permite es adaptar nuestro punto de funcionamiento de la turbina a las diferentes condiciones hidráulicas que existen a la entrada de la misma que esto es lo que típicamente pues se da en las redes de abastecimiento no siempre tenemos la misma presión no siempre tenemos los mismos caudales pues porque la demanda va variando a lo largo del día o va fluctuando pues en función de la temporada entonces esta tecnología está inspirada en su momento en la misma tecnología que utilizan los coches de Fórmula 1 para recuperar energía en las frenadas que ahora pues también está muy extendido en todos los coches eléctricos que básicamente igual que un coche de Fórmula 1 cuando pisa el pedal de freno aplica un par de frenados sobre la rueda para extraer energía cinética del coche en movimiento y cuanto más energía o más pisa el freno más energía extrae más frena el vehículo con la turbina hacemos un concepto muy similar es decir el rodete de nuestra turbina lo que gira cuando pasa el agua a través de ella sería nuestra rueda el asfalto sería nuestro agua y lo que hacemos es extraer más o menos energía del agua con lo cual digamos que frenamos más o menos el rodete y de esta forma lo que hacemos es ajustar el punto de funcionamiento de la turbina para que pueda extraer el máximo de energía posible en función de las condiciones hidráulicas existentes en cada momento esta tecnología se encuentra patentada a nivel europeo y en Estados Unidos y nos permite como vemos en la gráfica que tenemos aquí tener unos rangos de funcionamiento y de eficiencia muchos más elevados comparados con lo que sería una turbina convencional el segundo pilar en el que se basa nuestra tecnología es en el en el know-how de saber hacer funcionar una bomba como turbina ¿por qué usamos bombas como turbinas? bueno pues por dos motivos fundamentales una bomba como turbina lo que nos permite es disponer de una amplia gama de modelos disponibles en el mercado que hacen que podamos escoger un equipo que se pueda adaptar muy bien dentro de la gran variedad de casuística hidráulica que puede darse y en segundo lugar lo que nos permite es aprovechar la economía de escala de un mercado tan maduro como es el del bombeo esto tiene un pequeño inconveniente los fabricantes las bombas las venden como bombas entonces el segundo pilar de conocimiento de tecnoturbines es precisamente el saber adaptar o el conocer cómo hacer esa conversión de la curva que el fabricante da como bomba convertirla a turbina eso lo hemos conseguido a través de mucha experimentación y de hacer correlaciones teóricas con los modelos ya existentes de manera que gracias a los anillos de ensayo que tenemos en nuestras instalaciones hacemos ensayos de esas bombas funcionando como turbinas correlacionamos los modelos teóricos y hacemos los ajustes adecuados de esta forma junto con nuestra patente pues tenemos unos equipos que se adaptan perfectamente a su funcionamiento como turbina gracias a la economía de escala que comentaba de las bombas como turbina pues lo que podemos es conseguir unos costes mucho más ajustados que al final repercuten en un menor CAPEX y en un OPEX también mínimo debido a que el mantenimiento que se ha de llevar a cabo en ellas es exactamente el mismo que se llevaría en una bomba convencional la verdad es que acabo de adelantar todas las ventajas que tenemos aquí presentes básicamente lo que conseguimos es una mayor producción energética con una eficiencia que muy plana a partir del 20% del punto de caudal sobre el punto de diseño ya estamos produciendo con eficiencias por encima del 60% y podemos llegar a alcanzar hasta el 80% los paybacks típicos que podemos llegar a ver en estos proyectos pueden incluso llegar a ser de 2-3 años hasta 5-6 años y unas tiers típicas que vemos de proyecto de entre 10 y un 30% y todo esto al final como se acaba materializando bueno pues tenemos dos líneas de productos muy diferenciadas por un lado tenemos las turbinas conectadas a red o grid tight que son turbinas que se utilizan para hacer o un autoconsumo conectado a red es decir donde genero la energía la consumo in situ si por ejemplo yo tengo un punto donde tiene una demanda de 100 kilovatios y con mi turbina genero 60 kilovatios solo voy a comprar de la red eléctrica 40 kilovatios o para hacer o para hacer una venta directa de esa energía y obtener así pues un ingreso neto de esa producción de energía y por el otro lado tenemos las turbinas off grid o de carga de baterías que es para aquellas ubicaciones donde tenemos el recurso hidráulico donde no tenemos acceso a la red eléctrica o no nos interesa y recuperamos parte de la energía existente la almacenamos en unas baterías pues para su posterior uso cuando pues resulte más conveniente cuáles son las ubicaciones que típicamente pueden darse para la instalación de una turbina bueno aquí lo que hemos pretendido plantear de una forma muy esquemática son pues estas ubicaciones que pueden ser muy variadas pues por ejemplo desde una presa donde se produce una captación de agua para llevar esa ese agua a una planta de tratamiento que sería el punto 1 ¿no? pues aquí veríamos una diferencia de cota entre el punto donde se capta hasta donde se lleva para su tratamiento sería un punto ideal pues estaríamos produciendo energía en una planta que necesita de energía para hacer ese tratamiento de agua podríamos instalar energía en el caudal una turbina en el caudal ecológico de esa represa o incluso podríamos instalar si se trata de una represa de una central hidráulica de varios megavatios se podría instalar una turbina en el circuito de refrigeración de esa gran turbina que también tiene mucho potencial podríamos por ejemplo en un depósito de distribución de agua para la ciudad una vez tratada pues en lugar de matar esa presión a la entrada del depósito y dejar que pues simplemente rompa presión allí se podría aprovechar también esa presión para recuperar parte de esa energía o en una reguladora de presión de la parte de distribución en alta también podríamos por ejemplo en una planta de salinización pues aprovechar a la salida del del rechazo de segundo paso esa sobrepresión que se genera por las las membranas de osmosis inversa aprovecharla para también recuperar energía y devolverla al proceso y así sucesivamente pero básicamente con esto lo que queremos es transmitir la idea de que allá donde exista un excedente de presión y un caudal hay posibilidad de recuperar energía y cuando digo excedente es presión que no se necesita voy a responder ya una pregunta que se suele dar típicamente y es si se puede instalar una turbina en un conducto donde la presión está creada o generada por una bomba no en estos casos energéticamente no es no es una instalación viable porque si le metemos una turbina a una tubería donde la presión la genera una bomba pues entonces esa bomba tiene que vencer también la resistencia que le opone al paso la propia turbina para ello bueno pues tenemos una gama de productos para cubrir pues las diferentes potencias y casuísticas hidráulicas que típicamente se dan para las turbinas conectadas a red tenemos el modelo micro rellen con una electrónica más sencilla más compacta que va desde los 2 kilovatios hasta los 25 kilovatios y a partir de esa potencia hasta unos 300 400 en función un poquito ya de las condiciones las fronteras la verdad es que son difusas tenemos otro modelo que se llama hydro rellen es una limitante la potencia máxima no en realidad no lo es ¿por qué? porque siempre se pueden poner tantos equipos en paralelo como sean necesarios para poder cubrir la totalidad de la capacidad existente en esa ubicación ¿son estos parámetros estrictamente exactos? tampoco como digo son un poco unos parámetros estándares pero que siempre se pueden estudiar y validar condiciones que se salgan de estos parámetros y seguro que se encuentra una solución alternativa luego como turbinas de carga de baterías disponemos por un lado de la picoturbina la picoturbina es un producto muy concreto y muy específico que ha sido diseñado para trabajar en paralelo en bypass con una válvula reguladora de presión la picoturbina sería esto que vemos aquí es poco más grande que una lata de coca cola y genera 25 vatios ¿vale? esos 25 vatios están pensados para poder alimentar sensores de presión sensores de caudal y algún data logger con el que enviar los datos al centro de mando ¿y esto por qué? bueno pues porque al final allá donde existe una reguladora de presión se trata de un punto crítico de la red es decir si algo le pasa a esa reguladora y dejar a pasar aguas abajo la presión y presudilizáramos con la presión de entrada bien sabemos que podría causar pues una serie de daños importantes entonces la idea de este equipo es el de poder disponer siempre de una energía con la que poder monitorear en tiempo real que ocurre en esa instalación y poder prevenir esos daños que pudieran darse o actuar con la mayor rapidez posible en caso de que surjan luego por otro lado ya tenemos equipos para esas ubicaciones donde se requiere pues un mayor grado de electrificación con unidades que van desde los 300-300 vatios hasta los 3 kilovatios de potencia pues para poder ya pues dotarlo de una electrificación prácticamente como si se tratara de una red eléctrica la que llegara allí las aplicaciones son un poco las que ya hemos ido adelantando ¿no? las podemos pues montar un bypass con una reguladora de presión podemos ponerlas a la entrada de un depósito de agua se pueden implementar microcentrales hidráulicas ya sea para el caudal ecológico para el circuito de refrigeración de las grandes turbinas para ser la propia turbina de la microcentral etcétera y las de carga de baterías pues para data logging monitorización remota actuación remota tratamiento y purificación de depósitos aislados etcétera una de las grandes ventajas además que presentan este tipo de soluciones frente a los paneles hablando de las de carga de baterías es sobre todo el tema de la seguridad porque previene mucho el vandalismo las placas fotovoltaicas pues forzosamente han de estar expuestas ¿no? para que les dé el sol si no pues no son no pueden producir electricidad yo no sé cómo será en México pero al menos en España estas placas fotovoltaicas cuando se encuentran expuestas en lugares donde pues no hay mucha circulación de personas pues no suelen durar mucho tiempo y o acaban siendo robadas o vandalizadas o cualquier otra cosa mientras que las turbinas pueden quedar alojadas dentro de arquetas dentro de las propias instalaciones apenas no hacen nada de ruido con lo cual pues bueno no se sabe qué hay ahí dentro y de alguna manera previene que puedan ser vulneradas las instalaciones hablando un poquito más de la picoturbina este producto se llevó el premio a la innovación en el Aquatec Amsterdam que es la feria más importante del sector del agua aquí en Europa que se celebra de manera bianual quedado incluso por delante de empresas como Schillen que también optaban al mismo galardón dentro de la misma categoría todas estas soluciones en México las tenemos representadas y distribuidas a través de Flow Hydroenergía Eduardo que os ha hecho la presentación anteriormente y no solo realizan la distribución del producto sino que hacen todos los estudios técnicos jurídicos la procura la puesta en marcha la operación en mantenimiento etc. Ahora quería ya pasar a mostraros una serie de ejemplos un poquito ya de forma más gráfica de instalación por ejemplo aquí tenemos una instalación una tubería con una reguladora de presión como sería antes y como sería después de instalarle una turbina en paralelo bypass para recuperar parte de esa energía o la llegada de agua a una planta de tratamiento de agua donde rompe carga y a partir de ahí pues el agua ya empieza a entrar en el proceso de potabilización pues bueno en lugar de romper la carga justo antes de llegar pues lo que hacemos es pasar ese agua a través de las turbinas aprovechar esa presión y ya dejamos el agua caer al proceso de tratamiento o en este caso por ejemplo es una turbina que trabaja en paralelo con una antigua turbina ya existente en este caso es la modernización de una turbina porque en este caso estábamos hablando de una turbina instalada hace 40 años donde pues el punto de funcionamiento estaba basado en las condiciones hidráulicas de hace 40 años las cuales son muy diferentes a las actuales con lo cual más del 50% del tiempo del año no podía trabajar instalándole esta turbina en paralelo lo que consiguen es pues durante el 50% del año hacer trabajar al 100% nuestra turbina durante el 25% a la mitad y durante el otro 25% trabaja la turbina que ya estaba instalada anteriormente ahora por ejemplo os muestro el caso de una turbina a la entrada de un depósito de agua en Colombia en la localidad de Manizales en la empresa Aguas de Manizales en este caso como vemos aquí a la izquierda pues lo que se hizo fue instalar una turbina a la llegada del depósito de agua que recibe el agua de una captación que está a una cota superior y alojamos en una caseta que se encontraba justo encima del depósito donde además ya tenían una serie de instalaciones eléctricas alojamos pues el cuadro eléctrico como digo siempre aprovechando al máximo la infraestructura existente del cliente esta instalación está dimensionada para generar 45 kilovatios de hecho aquí en esta captura de pantalla podemos ver que en el momento de la captura estaba generando 48 kilovatios y gracias a ella se están ahorrando el 80% del consumo eléctrico que tenían en la planta de tratamiento de hecho tenemos un pequeño vídeo muy cortito de apenas 3 minutos que si me permiten pues me gustaría compartir a ver si si pudiera si pudiera llegar a verse ustedes me indican si pueden ver el vídeo o no pueden verlo bueno Jaime no se distingue no se distingue no vamos a ver si dejo de compartir y comparto esta pantalla ah sí ahora ya la veis sí Jaime ya se ve el vídeo perfecto el aprovechamiento de las condiciones hidráulicas en la red de acueductos gracias al excedente de caudal y de presión en las redes nos permite generar energía con una turbina y un puede revisar tu audio a ver si puede subirse un poco aprovechamos la infraestructura ya está la tubería ya está el caudal ya está la presión y eso no puedo subir más el audio que posteriormente va a ser utilizada en la planta Nisa en el proceso de potabilización ahora la planta de 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 agua potable autosostenible en el país hemos logrado ahorros en consumo de energías superiores al 80% el proyecto que sigue en el corto plazo es la instalación de unas turbinas para generación de energía en la bodega del popal donde tenemos un potencial de 450 kilovatios y la idea allí es inyectar esos excedentes a la red venderlos a la red tal como nos lo permite la resolución 030 de la CREG que fue emitida en febrero de este año el equipo de trabajo de mantenimiento está conformado siete técnicos electromecánicos una asistente administrativa un ingeniero mecánico y uno electrónico a nosotros nos caracteriza la unión el compromiso el sentido de pertenencia y la orientación al logro de los objetivos que nos proponen en el caso particular de la turbina nuestro objetivo fue poner a trabajar la turbina con una alta eficiencia de tal manera que lográramos que el ahorro en consumo de energía fuera notorio es un proyecto innovador que está alineado con las metas de desarrollo global en su objetivo número siete que tiene que ver con energías limpias y no contaminantes eso nos permite brindarle a la ciudad la posibilidad de que sea una ciudad sostenible y que todos esos beneficios se retribuyan a la población de Manizal bueno creo que ha habido unos pequeños problemas de audio por suerte teníamos los subtítulos no sé espero que se haya podido que se haya podido entender lo que decía aquí nuestro compañero Víctor Hugo siguiendo con la presentación os quería presentar ahora un caso pues un poco más cercano a vosotros y aquí me gustaría cederle la palabra a Eduardo ya que estuvo pues liderando el proyecto in situ desde el primer momento que es la turbina instalada en el tanque Santa Rosa en agua y drenaje de Monterrey por lo que Eduardo si eres tan amable si quieres presentas tú esta parte y cuando tú me vas avisando cuando quieres que vaya pues pasando la slide claro me escuchan perfectamente bueno como comentaba Jaime el agua y drenaje de Monterrey nos abrió las puertas para realizar esta prueba piloto ubicada en Santa Rosa con parte del anillo de Monterrey 5 una llegada a una estación de rebombeo y bueno se diseñó una turbina de 135 kilowatts hace ya más de dos años para inyección a la red y si gustas pasar a la siguiente filmina básicamente el diagrama es el siguiente tenemos un tanque de aguas arriba tenemos el tanque de Santa Rosa existen unas válvulas reguladoras que ya tenía el organismo instalado nosotros aprovechamos un bypass existente un bypass que ya tenían para poner nuestra turbina se puso una válvula motorizada y una válvula manual antes y después de la turbina se conecta al cuadro de control y de ahí nos conectamos a las redes generales de distribución si gustas Jaime la siguiente y bueno aquí pueden ver ustedes ya fotos de la turbina instalada este es el tanque Santa Rosa abajo de donde ven nuestra turbina y este bypass pasan dos tuberías de 24 pulgadas una de ellas ya estaba automatizada la otra no y como les comentaba la electricidad que se genera en este generador en esta turbina pasa al generador se viene a nuestro tablero de control y de ahí a las redes generales de distribución ya se hicieron los contratos con CFE de interconexión y luego de contraprestación si gustas las siguientes fotos y a partir de este año gracias a Dios ya estamos generando electricidad generando electricidad que mandamos a las redes generales de distribución y por las cuales se está recibiendo una contraprestación por parte de CFE de suministro básico y la intención es aquí como ustedes saben al caer el agua en las turbinas la presión se va a presión atmosférica esta tubería traía una presión aproximada mayor a los 4 kilos si gustas darle a la siguiente para que se vea el tablero la pantalla en este momento la turbina estaba generando 70 kilowatts estaba girando a una velocidad de casi 1200 revoluciones por minuto pasaban 177 litros por segundo existía mucho más potencial en este caso porque a este tanque le llegan de 800 litros hasta 2 o incluso más de 2 metros cúbicos por segundo dependiendo la hora y la fecha la época del año y como pueden ver aquí lo que les comentaba la presión de entrada son 4.5 bares la presión de salida son 0.25 bares estamos utilizando 4.3 bares para generar estos 70 kilowatts que se estaban generando en el momento que sacamos esta foto y pues básicamente así es como funcionan las turbinas si gustas regresarte una foto por favor Jaime como ven visualmente son muy discretas ocupan muy poco espacio esta turbina es un tanto más alta que una persona parada al lado de ella el 99% de las personas que la vean no van a pensar que están generando electricidad van a pensar que es una bomba en sí es una bomba y conlleva muchas ventajas porque aparte de generar energía limpia que califica para certificados de energía limpia también debe calificar para para potencia porque hay flujo las 24 horas en menor o menor escala en mayor o menor escala pero siempre está generando y pues bueno tecnologías como estos puntos en puntos donde tienen consumos interesantes pues les puede ayudar mucho organismos operadores para para bajar sus costos energéticos la idea con esta turbina es poner el neteo usar el esquema contra prestación de neteo de medición y bajar considerablemente los consumos en este punto y me es grato comunicarles que gracias al éxito de este proyecto piloto ya estamos analizando tres puntos más para poner más turbinas y también se está analizando un punto que es un efluente de una planta tratadora que tiene condiciones muy favorables para generar una buena potencia por lo que estamos muy contentos con los resultados de esta prueba piloto Jaime pues perfecto en realidad muchas gracias Eduardo este sería un poco el fin de la presentación la intención también es poder tener tiempo para sobre todo poder dar respuesta a todas las preguntas consultas que os hayan podido surgir durante la presentación tanto de Eduardo como mía así que pues a partir de ahora nos ponemos a vuestra entera disposición Jaime gracias Eduardo por la presentación y tenemos bastantes preguntas y más oportunidad de lectura y nos pueden ir respondiendo cada una de ellas nos preguntan Jaime por tiempo nos preguntan por tiempo de vida útil de las turbinas una vida aproximada si nosotros el tiempo de vida útil que estamos dando para los estudios de rentabilidad son 25 años pero como todos bien sabemos una bomba bien mantenida puede durar prácticamente toda la vida pues en el caso de las turbinas como he comentado durante la presentación tratarse de bombas funcionando como turbina ocurre exactamente lo mismo si se le hace un buen mantenimiento puede durar pues todo lo que todo lo que queramos muy bien nos preguntan también qué calidad de agua debe tener el agua para estos equipos el tema de la calidad del agua es importante sobre todo para el tema de materiales pero no es un inconveniente es decir un agua potable pues bueno es como siempre el caso ideal pues los materiales de fabricación de la bomba digamos que suelen ser los más económicos pero si se trata de aguas agrias pues ya tenemos que pasar a unos materiales por lo general duplex y si estamos hablando ya del segundo paso de rechazo de una desalinizadora pues ya tenemos que ir a super duplex lo cual pues bueno acaba encareciendo los equipos y las rentabilidades pues se modifican lo cual no implica que no acaben siendo financieramente interesantes porque de hecho lo son y también se ejecutan ese tipo de proyectos lo que sí que realmente es sobre todo importante es el tema de las partículas en suspensión puesto que en función de esa del tamaño de esas partículas en suspensión pues sí que ya puede ser un factor limitante muy bien nos preguntan si nos puedes ayudar Eduardo el tiempo que se espera para que se pague el proyecto de Santa Rosa un tiempo de retorno o como como tienes estudiado este caso mira se plantearon varios escenarios agua y drenaje en Monterrey desde la venta del equipo y esto es muy importante que bueno que me lo preguntas desde la venta del equipo que es difícil saber pero como mencionaba Jaime estamos hablando de cuatro o cinco años de cinco años de retorno este pero algo muy importante es nosotros como les mencionábamos esta primera prueba nosotros como empresa la pusimos no estábamos tan seguros de la tecnología y con tantas ganas de probarla tener un caso en México de que agua y drenaje nos permitió ponerla y nosotros asumimos la inversión lo que nosotros estamos proponiendo agua y drenaje y a otros organismos de agua que tienen mucho potencial para generar pero a lo mejor no tienen tanto capital para invertir es esquemas desde poner una turbina y compartir el ingreso hasta la venta del equipo y que ellos tengan todo el beneficio de ahorros desde un inicio este la intención es si hay potencial de generación pues ponerla y en el caso de agua y drenaje en cualquiera de los escenarios incluido el que en el que ellos no ponen ni un peso por el equipo el riesgo y la inversión que corre a cargo de nosotros ellos empiezan a ver ahorros desde el primer día se paga con los mismos costos que ellos pagaban de energía este van a pagar menos de esos costos por lo menos un 10% y después de tantos años la turbina ya es de ellos una especie de arrendamiento desde con el cual desde un inicio tienen un ahorro y al final de estos de los años en los que se haga el arrendamiento ya gozan del 100% del ahorro muy bien muchas gracias por la respuesta por la aclaración voy a dar lectura a otras preguntas nos preguntan la generación de energía eléctrica para venta que cambios fiscales y cambios de estructura orgánica de la institución requiere el desarrollo del proyecto mira hasta donde tengo entendido no necesita nada es básicamente siempre y cuando sea en generación distribuida que es lo que a lo que estamos nosotros nos estamos enfocando menos de medio mega es el equivalente a poner paneles solares en una casa ustedes solo van a ver su recibo de luz afectado positivamente con recibos más bajos pero no se tiene que hacer ningún cambio de régimen fiscal ni mucho menos en generación distribuida es la gran ventaja no es tan simple como poner paneles solares en una residencia muy bien nos preguntan flujo y carga mínima para que esto sea viable bueno por lo general la presión a partir de la cual nuestros equipos se sienten digamos cómodos es con un diferencial de presión de un bar también pueden trabajar con algo menos de presión y el caudal bueno pues eso es como todo al final como bien sabemos la potencia hidráulica consiste en la combinación de presión y caudal entonces caudales pues vamos desde un litro por segundo hasta 500 litros por segundo ya es cuestión de evaluar concreta y exactamente pues ese potencial hidráulico en función a las condiciones precisas aprovecho y pregunto el tiempo de fabricación para una vez iniciado un proyecto el tiempo de fabricación pues también depende del tipo de producto si estamos hablando de picoturbinas pues eso por lo general siempre tenemos el stock y eso digamos que al día siguiente sale si estamos hablando de turbinas de carga de baterías un poquito más grande de picos XL que llamamos o las HE pues eso puede oscilar entre 4 y 6 semanas un poquito también en función del stock y si ya hablamos de turbinas conectadas a red también aquí depende un poco de los materiales pero si es para agua potable pues podemos oscilar entre los 4 y los 6 meses más el más el suministro más el transporte otra pregunta que nos hacen si las turbinas su aplicación solo es agua o puede manejarse algún gas gas natural u otros gases a día de hoy únicamente con agua sí que tenemos en el pipeline de I más D desarrollar turbinas para tratar otro tipo de fluidos pero únicamente a día de hoy es agua el comportamiento de estas turbinas aplicaría para un trastorno hidráulico como golpe de ariete o cómo se comportan las turbinas sí las turbinas pues igual que se comportaría a nivel hidráulico una bomba convencional en nuestro caso los golpes de ariete suelen ser transitorios muy rápidos entonces pues sí que el equipo vería una subida de presión a la entrada que luego se acabaría de alguna manera pues pasando se filtraría un poco a través del propio rodete etcétera a la salida intentaría en ese momento hacer una adaptación para para poder adaptarse a la nueva condición hidráulica y cuando ese golpe de ariete desapareciera pues volvería a su funcionamiento normal en cuanto a su capacidad de absorber el golpe de ariete pues idéntico a cualquier sistema hidráulico o sea pues si está bien dimensionada la instalación y tiene pues algún dispositivo para amartiguar el golpe de ariete acabará desapareciendo por ahí y si no pues sufriría lo mismo que cualquier instalación con golpe de ariete y que no ha sido dimensionada para que no dañe su estructura ¿Cabe la posibilidad de que se afecte el equipo por algún cambio de dirección del flujo? Si hay cambio de dirección de flujo obviamente cambiaría completamente pues el rendimiento pues como máquina Francis que es pues tiene el rodete tiene una dirección de flujo para impulsión de eficiencia óptima para impulsión o para turbinar con lo cual si el flujo es inverso al modo como turbina pues los rendimientos se verían resentidos Muy bien Eduardo de tu presentación la primera etapa nos hicieron cuatro preguntas nos preguntan el estudio que realizó ANEAS consideró la capacidad contratada de los usuarios de la zona la tarifa se incrementa en caso de que requiera arrancar plantas de respaldo que tiene CFE si nos pudieras recordar la primera parte de la pregunta me la puede repetir en el estudio que realizó ANEAS se consideró la capacidad contratada de los usuarios Ah claro si en el caso de agua y drenaje hablan de los 90 megawatts que tienen contratados si los está considerando y regresando al punto de lo de las plantas de emergencia eso si se obviamente cuando hay necesidad de plantas de emergencia a todos los usuarios no nomás a los organismos les entra les sube la tarifa este y obviamente si debe estar considerado porque agarraron los recibos del año anterior y posterior al cambio de régimen Muy bien otra pregunta es ¿cómo afectan a los títulos de concesión o permisos de descarga que actualmente se tienen el incluir generación de energía eléctrica utilizando esta tecnología? No necesitan permisos siempre y cuando estén abajo si están en generación distribuida menos de medio mega no necesitan ningún permiso por parte con agua ni de ninguna autoridad Muy bien nos preguntan si un operador vende su energía está obligado también a generar un porcentaje energía limpia No el operador o el organismo operador puede comercializar la energía que genere se la va a vender a un suministrador básico como CFE suministrador básico o un suministrador calificado incluso un suministrador privado el que está por ley obligado a generar certificados de energía limpia o a respaldar la energía que vende con certificados de energía limpia es el suministrador en este caso hablando de agua y drenaje ellos compran su electricidad de CFE en el que recae la responsabilidad de CFE no en el organismo no en el usuario por último y fue la primera pregunta que nos hicieron nos puede recordar los tipos de generación de energía para generar certificados de energía limpia y con esto cerramos mira rápidamente por aquí tengo un documento donde un segundo donde habla en términos de ley de cuáles son los tipos tipos de energías que se consideran limpias y obviamente están considerada la solar la eólica la hidráulica un segundo viento radiación solar en todas sus formas movimiento de agua en causas naturales o aquellos artificiales menores a 30 megawatts oceánica calor de yacimientos geotérmicos y bioenergéticos estas son las que definen la ley de transición energética muchas gracias Eduardo con esto concluimos agradecemos de parte de CAINTRA les agradecemos Jaime Yedón Eduardo Ortegón además agradecemos de parte de la sociedad mexicana de aguas la presentación y Giovanna se disculpa una situación técnica que le impidió cerrar con nosotros y agradecemos esta charla muy interesante y muchas gracias por la presentación hombre al contrario muy amable Ángel y muchas gracias a a la a las MAC y a la CAINTRA muy amables muchas gracias gracias a vosotros excelente excelente gracias hasta luego gracias Ángel chao a gracias a la a a a a a